Aplausos Buenas tardes compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, soy la comandanta Miriam y las otras comandantas que aquí están presentes, la comandanta Hortensia, la comandanta Susana y la comandanta Yolanda. A nombre de nuestros bases de apoyo, hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hago el uso de la palabra. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los medios alternativos que están presentes, al Congreso Nacional Indígena, compañeros y compañeras de la otra y de la Sexta Nacional e Internacional. Como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hacemos nuestro todo lo que está pasando en todos los rincones de nuestra patria mexicana. Porque son los mismos problemas que padecemos todos, despojándonos nuestra madre tierra, aire, agua, riquezas naturales. Pero los malos gobiernos neoliberales y las empresas transnacionales, ellos reinan con el dinero y por eso imponen proyectos de muerte en nuestros territorios. Pero como pueblos originarios y dueños de las riquezas naturales, tenemos que defender como de lugar, sin importar las consecuencias. Porque nuestra madre tierra, con ella vivimos, con ella respiramos. Pero el mal gobierno y las empresas transnacionales quieren adueñarse lo que es nuestro. Y cuando defendemos, nos persigue, nos encarcela, nos mata y nos acusan de transgresores de la ley. Y por eso nos condenan a muchos años de prisión, como si fuéramos delincuentes. En cambio, ellos son los verdaderos asesinos, delincuentes, vendepatria. Ellos están libres como si no fuera delito todo lo que nos han hecho con nosotros. Porque sus leyes que tienen y con sus leyes se protegen. Por eso queremos decirles a los malos gobernantes que les quede bien claro que ya no nos dejaremos como pueblos originarios, que nos quite nuestra madre tierra y las riquezas naturales. Nosotros, como zapatistas, luchamos por nuestras trece demandas para el pueblo mexicano. Y también luchamos por la autonomía donde el pueblo mande y el gobierno obedece. Para lograr todo esto, se necesita conciencia, voluntad y sacrificio. Y resistir todo tipo de agresiones. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, Para poder rechazar todos los planes del muerte que imponen los neoliberales, se necesita organizarse, unir nuestras fuerzas, nuestro dolor y unir nuestra rebeldía y luchar por una democracia, libertad y justicia. Desde Cidesi, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 18 de agosto de 2013. Es todo, nuestras palabras. Gracias. Muchas gracias. Con esto concluimos el cuarto y último módulo de la cátedra. Ahora procederemos a la clausura. Por lo tanto, lo que continúa queda en manos de los compañeros zapatistas.